Alfa Team debutó como equipo en el Mundial de Tretrón celebrado en Chicago El equipo Alfa Team pues le fue bien, fue su primera representación a nivel mundial y bueno, terminamos las pruebas y bueno, vamos a seguir adelante trabajando para el siguiente proyecto que es el siguiente año, un Cozumel en el 2016 Cruz Arturo Hernández, coach del equipo, finalizó la posición 65 del Tretrón Sprint en tanto que Jesús Delgado tuvo complicaciones técnicas en la natación y Andrea Delgado en la etapa de ciclismo, por lo que no completaron la triple prueba Ahora este grupo tiene planes participar en el circuito nacional de Cozumel para cerrar la temporada En el caso de los triatletas juveniles rumbo a los procesos de Olimpiada Nacional 2016 serán 10 los integrantes de este equipo que buscarán boleto Bueno, tenemos 10 integrantes de Alfa Team desde la categoría de 14 años hasta la sub-23 vamos a tener por ahí representantes que van a estar peleando su lugar en la fase estatal para poder llegar a la Olimpiada Nacional sabemos que hay un filtro, hay marcas mínimas que exige la federación que siento que es muy importante porque ahora sí que va a lo mejor de cada estado va a nivel, lleva a nivel la Olimpiada Nacional y bueno, eso también le sirve al país para que vaya y lleve a sus mejores representantes a un campeonato mundial Para más deportes, Cristian Palé ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.